hola qué tal estáis gente bienvenidos una vez más aquí bueno os voy a enseñar una competitiva después de desanimarme demasiado porque gente que den bronce 1 bronce 1 la mitad para salir adelante y llevo unas partidas horribles así que lo que voy a hacer es callarme y disfrutar de esta partida que considero que ha estado muy buena muy buena hemos conseguido recuperar ella estoy más tranquila yo no puede ser es que me estaba llevo unas partidas pero tanto competitivas como incluso de normal de partidas rápidas horribles así que gente me despido espero que disfrute ir de esta partida tanto como yo también de jugarla creo que merece la pena y nada disfrutar un rato pondré música aquí y por dios aquí yo allá voy yo allá voy yo a proteger a todos por la espalda pero bueno creo que es una buena partida muy buen equipo la verdad y gente os lo dejo así que disfrutar me callo y disfrutar de esta partida bastante a mi parecer bastante buena no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gente. Esa ha sido la... Bueno. La partida de hoy. He estado bastante contenta con ella. Ehhh. Y a ver vamos... Bueno. Pues gente. Espero que hayáis disfrutado de la partida. De hecho. A ver. A ver. A ver. A ver. Esta. Esta. Vamos a ver la partida destacada que me ha recomendado aquí. Veremos a ver qué tal. Qué es lo que ella considera. Me dio tiempo que no lo mostraba en los vídeos estos. No sé. Me apetece. A ver. Es que me gusta esta moira. Lo siento. La adoro. Creo que es la skin que más me gusta. Ah. Vale. Cuando me he puesto... Que mata uno a otro y al otro. Y a este. Y a este también. Bueno. Este ha sido más que nada Hanso. Pero yo lo he rematado. Así que gente. Espero que hayáis disfrutado de esta partida. No va a ser común este tipo de partidas. Eh. Porque voy a. A ver. No va a ser todo comentado. En este caso he hecho una mezcla de los dos. Es diferente. Es diferente. Pero. No sé. Me apetecía. También probar. Por lo menos. Esta vez. Este. Es que también quería mostrarlo. Pero también quería. No quería saturaros todo. De mis comentarios. En este caso. Porque no estaba jugándola. Así que gente. Eh. Espero que hayáis disfrutado. No será común. Ya sabéis que a mí me gusta comentarlos. En los vídeos. Pero. A lo mejor. Una pequeña mezcla. Si son partidas. Que realmente creo que valen la pena. Enseñaros. Posiblemente lo haga. Pero no va a ser lo común. Vale. Así que dejadme en los comentarios. Si también os gusta. Así que. Os deje. Vosotros. Con la música. Y. Escuchar la partida. Y. Y estéis en ella. Y de vez en cuando. Comentar. Y. Nada. Y. Vamos a ver. Qué tal. Así que gente. Muchísimas gracias. Por ver el vídeo. Por estar conmigo. Día a día. Ya hemos pasado los 900. De verdad. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Y ahora sí que sí. Me despido con un. Chao. Chao. A mais. As. I. T Southern.